Preparatorias UBAC El maestro Armando Escobar donó a las preparatorias de la UBAC parte delegado del historiador mexicano Silvio Zavala. Se trata de dos cuadros de Don Vasco de Quiroga. Precisamente para que sirva como un recuerdo de esta conexión tan importante que hay entre Don Silvio Zavala con Don Vasco de Quiroga. Silvio Zavala, destacado historiador mexicano, acreedor del premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, otorgado por primera y única vez a un historiador latinoamericano. Entre sus aportaciones se destaca que Cabe destacar que la Universidad Vasco de Quiroga fue fundada bajo los principios del humanismo católico de Don Vasco de Quiroga. Los valores que Don Silvio nos dio a conocer sobre Don Vasco y que Don Vasco nos dio a conocer por sí mismo van a ser de gran importancia para nuestra juventud. Y qué mejor que la Universidad Vasco de Quiroga propicie la difusión de sus importantes valores sobre la esencia misma del nombre de esta universidad que es Vasco de Quiroga.